¡Sorte! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen salto! Woke up in the evening To the sound of the screaming Through the walls of the bleeding All over me Untied and weightless Uncultures as we cross The international date life Let's end it here 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!